Hola amigos, volvemos a la carga con esta reedición del vídeo que colgaba o intentaba colgar ayer de una opinión, una vídeo opinión sobre las consolas de nueva generación, la Xbox One recientemente presentada, la Playstation 4 presentada en febrero y un poco así de refilón la Wii U de Nintendo. Pero como sabéis, o si no habéis visto el vídeo de ayer, me dispuse a subir el vídeo que estaba montado dando una opinión en lo que era solo la voz y se podían ver imágenes de todos los trailers y demás que fueron ofreciendo en las conferencias, tanto en el Playstation Meeting de febrero como en el Xbox Reveal de este pasado martes, pero YouTube me lo bloqueó completamente el vídeo porque infligía 22.000 millones de copyrights de todas las empresas, de Electronic Arts, de Ubisoft, de Capcom y demás. Entonces, dadas las circunstancias y pese a que te da la opción de reconocer que en el vídeo existe contenido de terceros, no fue suficiente, no fue suficiente, el vídeo siguió bloqueado y no sé, y no, vosotros como usuarios del canal, pues no podéis acceder al mismo. Yo en el vídeo que hice ayer pidiendo disculpas express y tal, dije que volvería a montar la vídeo opinión, esta vez lo tendré que hacer así a pelo sin imágenes, es una auténtica pena que estas compañías pues hagan esto a los fans, a los usuarios de sus máquinas porque al fin y al cabo no estamos haciendo ningún mal, simplemente estamos difundiendo imágenes de sus juegos y haciéndoles realmente publicidad totalmente gratuita y distribuyendo sus imágenes de forma altruista entre la gente, pero las cosas están así, son las reglas de YouTube, son las reglas que imponen las grandes del software y como son sus reglas, pues no nos queda otra que acatarlas, aunque no las compartamos como bien decía el guardián en los comentarios del anterior vídeo. Así que hoy veréis mi feo careto en todo momento aquí estampado en la pantalla, pues dando mi opinión al respecto y con lo cual pues bueno, como se va a tratar casi de un podcast en vídeo, como quien dice, pues simplemente podéis poner, si os interesa la opinión, podéis poner el vídeo a correr en segundo plano y seguir haciendo vuestras cosas ahí en internet con el navegador o con los juegos o con lo que queráis. Dicho esto, quiero aclarar una cosa antes del inicio, las opiniones vertidas aquí en el vídeo, por mi persona, pues son totalmente personales y subjetivas, aquí no voy a ser objetivo para nada, yo voy a decir en toda manera, en todo momento lo que pienso, cómo veo yo las cosas, cómo está el panorama y bueno, se puede estar de acuerdo conmigo o no se puede estar de acuerdo, estaría guapo que vosotros escribierais ahí en los comentarios, ahí dierais vuestra visión sobre cómo veis el tema de la NESGEN, bueno, yo digo Wii U, Xbox One y PlayStation 4, pero aquí podríamos meter también al PC, el PC que va siempre un pasito por delante de las consolas en cuanto a hardware se refiere, así que sé que existen gente, jugones del PC, PC gamers y bueno, pues también a lo mejor gente que quiera opinar y decir, bueno, yo no me quedo con ninguna, voy a seguir el PC o tal, yo prefiero Wii U, el otro la Play, el otro la Xbox, yo abandono la Xbox, ¿verdad? Que os leáis ahí un poco a tortazos en los comentarios, eso sí, siempre desde el respeto, desde el buen rollito y sin crear eso, pues mal rollo entre la gente, que para eso, que no queremos, no quiero que exista ese mal rollo entre vosotros y que todos nos llevemos bien y todos podamos convivir juntos aquí en el canal. Bueno, dicho esto y antes de empezar a entrar al trapo, quiero agradecer mucho todos los comentarios que habéis vertido en los últimos vídeos desde mi vuelta aquí a YouTube, que empezaba el otro día con el análisis del mítico Paris-Dakar de Zegurat, habéis comentado bastante, también el vídeo de ayer y tal de las disculpas, y quiero también agradecer, o más que agradecer, dar la bienvenida y acogerlos aquí a muchos usuarios que también se han dado de alta en los últimos días como suscriptores del canal, así que darles la bienvenida, esta es vuestra casa y espero que estéis cómodos aquí y que os animéis también a comentar en los vídeos y demás. También quería lanzar aquí un último tema para vosotros, si queréis, os apetece que analice algún juego retro al cual pueda yo tener, lógicamente, acceso tal, o queréis hacer alguna proposición para el canal o demás, estoy abierto a cualquier cosa, simplemente lo escribís a los comentarios o mandáis un privado por YouTube o lo que sea y yo os contestaré y os diré lo que hay en todo momento, en principio juego retro de 8 o 16 bits, sabéis que básicamente se tiene acceso a todos los juegos, así que siempre podría echarles un vistazo, hacerles un análisis si os hace ilusión y tal. Bueno, acabando ya de enrollarme, no me extiendo más, vamos a ver la intro y ya entro al trapo con lo que es la NESGEN. Venga, intro dentro. ¡Gracias! 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 Pues bueno, ya estamos aquí de vuelta en esta reedición sobre la NESGEN y tal. En esta videoopinión, aquí estoy con mi colega Pazman para impartir aquí justicia y dar caña a estas grandes del software y del hardware para que no se duerman ahí en los laureles. Bueno, vamos a empezar por Wii U, yo quiero empezar por la Wii U de forma muy rápida porque Wii U, como sabéis, está teniendo muchos, muchos, muchos problemas muchos problemas en su venta, en su distribución porque, bueno, sinceramente Nintendo llega tarde, llega tarde a la fiesta, Nintendo llega tarde a la fiesta y encima no trae regalo para los anfitriones. Y es que el hardware de Wii U, como sabéis, ya lo han dicho varios desarrolladores, esto no es que lo diga yo, lo han dicho varios desarrolladores, y es un hardware que es similar e incluso un poco inferior a lo que hoy en día es, por ejemplo, una Xbox 360. Claro, estamos hablando de una consola que llega tarde, en lo que a tecnología se refiere, como 8 años al mercado, 8 o 9 años. Claro, así no se puede, Nintendo así no puede competir, las third parties ya lo han dejado, lo han dejado prácticamente a la deriva, cuatro juegos ahí mal puestos y poco más. Y el tema de la tableta, del mando tableta, que encima es una tablet que ni siquiera es multitáctil como todas las tablets y todos los smartphones que tenemos hoy en día, esto es insuficiente. Es insuficiente hoy en día y, sinceramente, la moda que sacó Wii U del controlador moviéndole tal y haciendo el mongol delante de la consola, esa moda nació con la Wii original y murió con ella. Eso hoy en día ya no vale, la gente no está por la labor de pasar por el filtro. Y si bien es cierto que el número de máquinas vendidas, la Wii fue claramente la vencedora de esta generación que está a punto de morir, porque vendió más de 90 millones de máquinas frente a los 70 que llevan, en ambos casos Sony con su Playstation 3 y Microsoft con su Xbox 360. Claro, le saca mucha diferencia en máquinas, pero también es verdad que los juegos de Wii no han vendido tanto y la consola Wii en sí ha sido utilizada tanto como las otras dos. Yo mismo tuve una Wii, me deshice de ella y la tenía muerte de risa. Tenía el Wii Sports que venía con la consola y tenía, bueno, la balance ball esta de marras con el juego este de la gimnasia y tal. Y el Animal Crossing que para mí es un imprescindible de los juegos de Nintendo. Pero no tuve más juegos y realmente la consola se usó un poco al principio de la que llegó aquí a casa y luego quedó abandonada en un rincón muerta de asco sin ser usada. Bueno, nada, un desastre absoluto y que me consta que muchos, muchos, muchos más usuarios de esa consola han hecho igual, sobre todo porque la Wii original fue adquirida por mucho jugador casual en plan con la chorradilla esta de hacer el tontito con el mando, cosa que a mí detestaba, aprovecho para decirlo, detestaba porque yo no concibo a día de hoy ningún juego que no pueda ser controlado de otra forma que con un mando normal y corriente. Porque te ponías a jugar allí a cualquier juego al Animal Crossing y no sé qué y estar todo el día con el mando así, así, así y a la hora acababas hasta los cojones, sinceramente. Acababas hasta los cojones de venear la mano y te cansaba y era un incordio estar todo el día apuntando allí engorroso, no vale para nada, no vale para nada, sinceramente, por lo menos esta es mi opinión, ya digo que al principio del vídeo que es totalmente subjetiva y personal e intransferible. Y pues esa moda, pues eso, lo que decía antes, nació con la Wii original y murió con la Wii, no valen esas cosas hoy en día, salvo para cuatro juegos chorras que estén expresamente diseñados para ello, no vale jugar a juegos hardcore, profundos, complejos, con ese sistema porque es un caos absoluto y total. Es exactamente igual que jugar a juegos complejos del tipo GTA y demás, que los tienes en plataformas móviles, pero es imposible jugar con los controles táctiles, es una auténtica basura, eso está por muy bien que lo quieras implementar, no cuela, no cuela y a los juegos complejos hay que jugar con un mando normal y corriente, por lo menos a día de hoy, no se concibe de otra manera jugar. Pues como sabéis, Wii U, claro, algunas razones por las que está fracasando claramente es porque la Wii, como dije antes, vendió más consolas que nadie en esta generación que está a punto de morir, pero muchas de ellas, o la gran mayoría de ellas, no fueron adquiridas por jugones, por hardcore gamers, sino que fueron adquiridas por gente casual, todo el mundo tenía una Wii por hacer chorras ahí un poco con los colegas en casa el fin de semana y tal, pero, claro, estos jugadores casual no están al tanto de las noticias, no están al tanto al hardware, no controlan el panorama videojuevil y eso ha pasado factura a Nintendo de forma muy, muy, muy clara, de forma espectacularmente clara, de tal manera que mucha gente se piensa que la Wii U que es otro aparato igual que la Wii, pero que, bueno, que trae un mando, que es lo mismo, no saben si es una consola nueva, si es otra diferente, no están informados, esta gente no está informada y, claro, por ejemplo, para decir, oye, voy a comprar una Wii U, no, ¿para qué? Si tengo la Wii es lo mismo, es lo mismo, eso es un añadido, eso, entonces esto pasa factura, eso, un miedo a que las third parties la han abandonado, pues, ahí, a la intemperie, como quien dice, pues, esto ha hecho que, por ejemplo, esta misma semana, noticias de ayer, Wii U en Japón, en Japón, ya no estamos hablando en Occidente, no sé cómo venimos, esta última semana, pues, tengo por aquí las cifras, os las voy a decir, de esta semana en Japón, la que más ha vendido ha sido Nintendo 3DS, con 37.124 unidades, la serie PlayStation 3, PS3, con 10.948 unidades, PlayStation Vita, con 10.931, PSP, ojo al dato, con 6.524, y luego va la Wii U con 6.037, quiero decir, por detrás de la Wii U solo está la Wii original, que vende ya 1.000 consolas, y bueno, hay Xbox 360, que en Japón sabéis que es un desfase total y absoluto, y vende 349 consolas. Dicho esto, Wii U lo tiene muy difícil, lo tiene muy difícil, y a mi parecer, yo creo que la consola va a desaparecer en breve, en breve, le doy 2-3 años de vida antes de que Nintendo, Nintendo, pues, la sustituya, o se retire directamente del mercado de las consolas domésticas, y le pueda a lo mejor pasar algo así como a Sega. Ya habíamos como el año pasado, los inversores de Nintendo la acechaban por todos lados, recomendándole que sacara, pues, sus sagas míticas, eh, eh, de Mario y tal, en dispositivos móviles, eh, Nintendo no escucha, eh, sigue a lo suyo, eh, y sigue enfrascada en sacar sus propias máquinas, pero, eh, creo que no va a tener más oportunidades, eh, ya con GameCube vendió bastante poco, eh, Nintendo 64 vendió claramente mucho menos que la Playstation original, eh, la Wii, bien es cierto que sí, vendió muchísimas máquinas, muchísimos más millones que cualquiera, eh, de los dos, otros dos fabricantes juntos, pero, eh, no vendía juegos, no vendía juegos, tanto que la ratio de los juegos, pues, en Xbox, eh, o Playstation es muy grande por cada máquina vendida, eh, la Wii, como decimos, muchos se quedaron en el Wii Sports porque la compraron para hacer un poco el chorras ahí en casa y tal, se quedaron en el Wii Sports y otros muchos, pues, compraron alguno, pero, eh, ya digo, juegos muy escasos y, y no todos los meses la mayoría de la gente tenía la consola ahí cogiendo polvo, muerta de asco, mientras tanto la complementaba como, como otra de las dos grandes, o con Play Station o, o con Xbox o las tres a la vez, eh, pero Wii nunca fue una consola de tener, oye, yo esta generación ha puesto por Wii y tener solo la Wii, son muy poca gente lo ha tenido, eh, sobre todo los que son, eh, los que somos gamers, eh, hardcore gamers, gamers de toda la vida, eh, eso, eso no nos valía con Nintendo y, y siempre se complementaba y entonces Wii U, mmm, sinceramente, tal como ha empezado, eh, lo tiene muy mal, lo tiene muy mal y, y Nintendo, eh, estoy convencido de ello, pero desde hace ya mucho tiempo, eh, que, eh, si no llegas el por sus portátiles, porque la verdad que con Game Boy, eh, Game Boy Advance, eh, la Nintendo DS y ahora con la 3DS lo están haciendo fenomenalmente bien, lo están haciendo muy, 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 muy bien, pero si no es por sus portátiles, yo creo que ya llevaría años que lo hubiera pasado como a SEGA y como, eh, incluso, eh, no me voy a, no voy a decir que hubiese desaparecido, eh, como ha pasado recientemente con otras muchas compañías, eh, estos días mismamente, veíamos como Atari, Infobrace, eh, eh, que daba KO, THQ y demás, pero sí que lo hubiese pasado como a SEGA y hubiésemos estado disfrutando desde hace años con, si no llegas el por sus portátiles, de, por sus consolas portátiles, de sus juegos en plan multiplataforma, pues jugaríamos al Mario ahí en la Playstation y demás, y, y eso, eso, eso es, eso es lo que, lo que yo pienso y veremos a ver cuánto más aguanta en Nintendo en el mercado de las consolas de sobremesa. Y el de las portátiles, sí, es cierto que le va muy bien, eh, más bien que a nadie, pero, eh, yo no sé si eso es suficiente ante el empuje de, de lo que es el mercado, de, el mercado móvil. Hoy día casi todo el mundo tiene un smartphone y la verdad es que, eh, el móvil para los juegos casual, eh, es lo que está pegando muy, 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 muy fuerte, porque ya digo, los juegos hardcore y complejos es inviable jugar, o los juegos clásicos, no puedes jugar a un Street Fighter con controles táctiles, no. Eso, bueno, lo puedes hacer, el juego, ponerlo a la venta, pero no, eh, eh, es inviable, jude totalmente, jugar a ellos como con un mando normal. Entonces, ante el empuje de, de, de estos juegos, tú sacas una consola completamente casual, como es la Wii U, y, 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 no es suficiente. No es suficiente, entonces, la auguró un mal, eh, eh, una mala historia en esta generación. Va a quedar, eh, años luz en ventas de, de, de Sony y Microsoft, que es lo que de verdad está esperando la gente, a la PlayStation 4, a la Xbox One, el ambiente está ya muy caldeado para finales de año, y si, sinceramente, eh, la gente hoy en día, los, los gamers, los gamers, eh, eh, de toda la vida, como, como nosotros, eh, la Wii U no la consideran siquiera de nueva generación, no entran en ese paquete de la NESGEN, juegan otra división, eh, completamente, eh, distinta a, a, a Microsoft y a Sony, y, eh, como ya dije antes, eh, llega con un desfase al mercado de, ocho, nueve años. Eh, veremos a ver cómo evoluciona el tema, si Nintendo es capaz de dar la vuelta a la tortilla, pero con las third parties completamente en contra, y, y nutriendo a la consola básicamente, en el 90% de los casos de, de, de juegos de Mario Bros. hasta en la sopa, pues, eh, mal le van a ir las cosas. Bueno, dejamos Wii U aparte, y vamos a entrar en lo que a mí personalmente más me interesa, y creo que a lo que más interesa, pues, a todo el mundo, que es la guerra que va a sufrir, eh, Microsoft, con su recientemente presentada, este mismo martes, eh, Xbox One, o ese nombre que a todos nos pilla por sorpresa, cuando todo el mundo daba por hecho que iba a ser Xbox Infinity, y, eh, por otro lado, eh, PlayStation, o Sony, con su PlayStation 4, presentada en el PlayStation Meeting de, de hace unos meses, en febrero, y, eh, las cosas están así. Empezando por PlayStation, eh, yo creo que Sony, eh, lo ha hecho muy bien, en PlayStation, el PlayStation Meeting, bien, excepto que no han presentado la consola, eh, para mí, ciertamente, es lo de menos saber el aspecto de la consola. Eh, sí es verdad que, eh, la Xbox One, para mi gusto, es completamente horrible, es un trócolo feísimo, no hay por dónde cogerlo, mirarlo, ni nada, eh, no sé, creo que se deberían de fijar algo más en Apple a la hora de diseñar los productos Microsoft, porque es horrible, cien mil veces más fea que la Xbox 360 actual. Pero, bueno, realmente, el diseño, a mí, en lo particular, eh, no me importaría si la consola cumple con su cometido, porque yo no quiero la consola para mirarla, ni para recrearme, sinceramente, yo quiero la consola que haga, eh, su función, los juegos, y que los haga, eh, de forma fluida, y de forma eficiente. Pero, bueno, vamos a dejar aparcado el tema este, y vamos a seguir con lo que nos traemos entre manos, el PlayStation Meeting. Eh, ahí Sony, como digo, no mostraba la consola, pero mostraba su mando, mostraba muchos, muchos juegos, una conferencia completamente enfocada, eh, eh, a los gamers, claramente. Eh, también abrazaba, o abría sus puertas del todo a, a lo que es, eh, eh, el mundo indie, los juegos indie, los desarrolladores indie, sacaba la palestra allí, en el propio Meeting, a desarrolladores de ese calibre, eh, de ese campo, y, eh, eh, nos hacía demos técnicas de las posibilidades de la consola, algo que es, claro, eso es totalmente de perogruyo, imprescindible, y también nos sacaba, eh, o nos ofrecía, eh, cómo se jugaba con el mando una partida, el Keyzone, eh, eh, presentado para esta nueva generación. Algo también imprescindible, si estamos hablando de, de una consola de videojuegos. Además de todo ello, eh, nos hablaba, pues, bastante bien de sus características, 8 GB de DDR5, eh, 8 núcleos de procesador, creo que a 1,6, si no me equivoco, cada procesador, una M de Jaguar, que también montará Xbox One, y, eh, nos decía, pues, bueno, que es su gráfica, eh, va a conseguir, eh, como 1,8 Teraflows de procesamiento, y tal. Cosas imprescindibles, como digo, para la presentación de una máquina que se va a dedicar a, al ocio electrónico, al tema de, de los videojuegos. Eh, yo desde aquí, yo desde aquí, pese a ser usuario de Xbox, desde la original, hasta esta 360, que llevo como, pues, no sé, una década por ahí con ellos, eh, desde que muriera la drinca, si saliera la Xbox a la palestra, eh, pese a eso, yo tengo que aplaudir aquí a Sony, tengo que aplaudir a Sony, ha, eh, conseguido, eh, ha conseguido, pues, eh, pasar, eh, o deshacerse, de, parece ser, de todos los problemas, que tuvo PlayStation 3, un chip, eh, desarrollado totalmente por ellos, muy potente el C, pero, eh, muy complicado de programar, y, pues, ha visto, pues, eh, que esta generación, los, lo que son los juegos multiplataforma, eh, siempre se han visto mejor en Xbox 360. No es que hubiera unas diferencias criminales, a lo mejor, pues, no lo sé, ponías el Red Dead Redemption, y, y se veían más hierbajos y más tal por, por el suelo que en el de PlayStation, pero ha tenido muchos problemas de desarrollo, Bedesda, con su Skyrim y sus contenidos descargables, pues, lo ha tenido muy crudo, lo ha tenido que pelear mucho, y, bueno, nos hemos encontrado cosas de este tipo a lo largo de esta generación. Mi caso también sonado del GTA IV, juego que iba a salir y que tuvo que ser retrasado, eh, pues, muchos meses, iba a salir, eh, como octubre o noviembre de, eh, y luego se vio retrasado, pues, hasta la primavera del año siguiente, eh, pues, precisamente eso, pues, la versión PlayStation 3 no, no, no acababan de, de tener la pólida a tope. Eh, dicho esto, eh, bueno, también aclarar el juego online de, de, de Sony. El juego online de Sony en PlayStation 3, eh, eh, empezó muy mal. Empezó muy, muy, muy mal con el PlayStation Network ahí, eh, pues, de mala manera, luego tuvo todos esos problemas de hackeo y demás, eh, todo el mundo decía, pues, bueno, sí, Xbox eh, pagas y tal por jugar online, pero tienen un servicio de la virgen y tal. Vale, es bien, Sony, eh, empezó mal. No se puede decir de otra manera, empezó mal en este terreno, pero es que acabando esta generación, eh, Sony, eh, a día de hoy se come con patatas, eh, eh, completamente al servicio Xbox Live de, de Microsoft. Su PlayStation Network Plus se lo come con patatas. Y es que estamos hablando de que Sony ofrece juego online totalmente gratuito. Y, por desgracia, eh, Xbox cobra por ello, por jugar online. Una cosa que puedes, eh, hacer perfectamente en PC de forma gratuita y en PlayStation de forma gratuita. Si añadimos que la suscripción a Xbox Live es más cara aún que la modalidad de pago de, de PlayStation, PlayStation, el Play, eh, Network Plus, eh, eh, claro, eh, y que no te dan ni las gracias Microsoft, pues, eh, que queréis que os diga. Entre un servicio y otro yo me quedo claramente con, con el de PlayStation. Eh, tienes ahí, eh, todos los meses, eh, por la cara, juegos enteros, eh, gratis para que descargues y juegues en tu consola. Eh, y claro, no estamos hablando de juegos de cualquier manera. Te pueden plantar un God of War, un Uncharted o también el Red Dea, por ejemplo, eh, uno de los mega pelotazos de Rockstar esta generación, el Red Dead Redemption, eh, se regaló en el, en el PlayStation Network. Bien, es cierto que a lo mejor te, son juegos que a lo mejor a ti, pues, bueno, por cualquier cosa no te interesan, pero los tienes ahí gratis, tienes la posibilidad de descargarlos y a lo mejor tú no pagarías por ellos en el momento de su salida. Pero si te los dan gratis y los puedes jugar, pues mira, qué mejor. Sobre todo para épocas en las que no tienes nada que jugar. Yo, por ejemplo, ahora estoy en crisis total con mi Xbox. El último juego al que he jugado, eh, he adquirido y he jugado, eh, hasta terminarlo ha sido Far Cry 3. Y, eh, realmente no tengo interés en ningún juego más hasta que nos llegue GTA V en septiembre. Claro, son muchísimos meses desde, desde que transcurren, desde Far Cry 3 hasta que podamos degustar, eh, eh, hasta que podemos degustar el nuevo GTA. Claro, ¿qué haces en todos esos meses? Pues básicamente yo tengo la consola, bueno, juego algo al NBA 2K porque juego a lo largo de todo el año, pero no por, no por otra cosa. Pero muchas veces, es verdad que muchos días la consola está muerta de risa. Está muerta de risa porque no, no hay ningún juego que me interese comprar. Claro, esto sí, si el Xbox Live fuera, pues, eh, como, como el servicio de PlayStation, pues sería otra cosa porque tendrías ahí juegos gratis para, para disfrutar y, hombre, ya digo, aunque a ti en el momento de salida no te interesen y no pagarías por ellos, pero si los tienes ahí, pues joder, eh, jugarte algún juego de esos, pues sí que lo haría y sí que me, sí que vendría de puta madre para pasar los meses hasta que salieran, eh, pues, se lanzaran los juegos que, eh, a ti te interesen de verdad. Pero esto no sucede así y, por lo tanto, yo creo que aquí, eh, eh, esto aunque es una opinión subjetiva, yo creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo. Sony empieza mal pero acaba la generación, eh, eh, muy por encima de Microsoft y Microsoft no, parece que no tiene la intención de, de cambiar esto porque le ha venido muy bien, son muchísimos millones de suscriptores pagando solo y únicamente por jugar ahí y, y sin ninguna otra historia y, eh, y no parece, como digo, eh, tener la intención de, de cambiar este sistema, eh, para nada. Así que ahí muy bien por, por Sony y su PlayStation. Bueno, dicho esto, nos vamos a meter, eh, voy a meter ya a repartir cera, porque no lo puedo decir de otra manera, a Xbox. Eh, como sabéis, este mismo martes, eh, Microsoft revelaba su nueva consola de nueva generación llamada Xbox One, One, One parece ser que viene por el tema de que es todo en uno, eh, pero lo hacía de una forma que aunque ya avisaban que en esta, eh, conferencia ahí en Redmond que, pues bueno, iba a ser más centrada en lo que iba a ser el futuro, como veían ellos, el futuro de tal del entretenimiento y demás, eh, que los juegacos, eh, los iban a dejar para el E3, que lo tenemos ahí dentro de nada, el día 10 empiezan las conferencias pre-E3, y el E3 es ese mismo fin de semana, pero el lunes 10, eh, creo que es lunes, si no me equivoco, eh, tenemos ya las conferencias de todo, eh, primero será la de Microsoft a las 7 horas, eh, hora por aquí peninsular de España, eh, y luego vendrán las de las otras y acabará con la de Sony que ya es de madrugada, eh, con su PlayStation 4, que suponemos que será el momento en el que Sony, eh, eh, también enseña la consola, lo que es el diseño de la consola. Eh, a lo que iba, eh, Microsoft nos muestra su consola que tarda en esa conferencia tan solamente 6 minutos en mostrar su horripilante diseño, que parece un vídeo VHS de los viejos, un Beta más, o un sistema 2000, o una 3DO, eh, eh, es totalmente espartano, eh, totalmente recta, sin ninguna curva, eh, eh, es muy fea, muy fea a mi parecer, pero como yo ya digo, yo a mí eso es lo que menos me importa, eh, el tema del diseño aquí, eh, yo siempre, cuando cumpla, eh, con su cometido, que es el tema de los juegos, eh, ya me vale, ¿no? Necesito diseño para nada. Pero el problema es que no cumple. Parece ser que Xbox One no va a cumplir y el, la decepción que hemos llevado, pues, prácticamente el 95% de los jugones a nivel planetario ha sido mayúscula. Eh, primero hay que recordar que antes de este, eh, de esta conferencia de Microsoft para presentar su Xbox One, durante todos estos meses, sobre todo después de que, de que Sony presentara su PlayStation 4 en febrero, eh, los rumores han ido azotando con fuerza, eh, a Microsoft. Los rumores, sobre todo, eh, tres rumores básicos. Uno, no va a ser retrocompatible. Dos, eh, necesita conexión permanente a Internet. Y tres, el tema de la segunda mano, el espinoso tema de la segunda mano. Eso, como digo, ha venido azotando a Microsoft de forma constante, día sí, día también, eh, sin que ellos salieran a la palestra desarrolladores con kits, eh, pues, esto, kits de desarrollo, ¿no? Con la consola final, advirtiendo de esto, de la conexión permanente, de los juegos de bloqueo de la segunda mano y de tal. Rumores, rumores, rumores que al final parecen confirmarse. Parecen confirmarse en un, eh, vale que a lo mejor no es tan exagerado como lo pintaban, pero al fin y al cabo, eh, se confirman, se confirman y, y mal pinta para Microsoft si no da la vuelta a este asunto, eh, en los próximos 15 días cuando tengan la conferencia del E3. Eh, yo estoy seguro y ya sabía que tanto, eh, cuando suena el río y tal, que se dice agua lleva, pues, eh, estaba seguro de que eso iba a ser así antes de que ellos dijeran nada. Del tema de la segunda mano, del tema de la conexión y tal. Sabía que iba a ser así por una cosa, porque cuando ellos, eh, cuando todo el mundo lo dice y ellos no dicen nada, es que algo tienen que, que guardar. Si no hubiesen salido y hubiesen desmentido los rumores. Pero no salieron a la palestra y llegamos a estas fechas, a esta fecha del martes y se empiezan a desvelar, eh, todos estos detalles, eh, no en la conferencia que no dijeron nada, sino en la existencia, eh, posterior de todos los periodistas, eh, ahí dándoles la vara, eh, luego con informaciones contradictorias, uno salía, el, eh, Phil Harris o le salía a decir una cosa, el otro, otra, el, bueno, una, una locura absoluta, eh, un problema de comunicación mortal ahí en Microsoft y estoy seguro de que los planes de Microsoft desde el principio era, eh, en base a esa conexión permanente y a la penalización de la segunda mano, estoy seguro, ciertamente, y si al final, y si al final esto es quitado de la consola que no lo sé, me vuelvo que va a llegar al mercado, pues cuando llegue en octubre, noviembre, a finales de este año, va a llegar al mercado con estas características, pero si al final, por un casual, eh, no existieran estos dos temas, estoy seguro de que va a ser por la presión de los usuarios. O sea, llevamos desde el martes que a Microsoft le están lloviendo piedras de todos los lados, no hay más que entrar en foros, no hay más que, eh, pulsar la opinión también, eh, de los medios especializados, eh, para ver que, que no ha sentado nada bien esta conferencia. Y no ha sentado nada bien porque vamos a empezar con ella, por lo siguiente. Eh, una consola que, eh, o sea, una conferencia, perdón, que se diferencia en la de Sony en que ellos sí presentan la consola, o sí enseñan el aparato, pero ¿para qué? La pregunta es, eh, vale, Sony y todo el mundo, joder, pero eh, eh, no enseñan la consola, ¿no? Un drama ahí, un dramón de la virgen porque no enseñaban la consola. Pero, ¿y qué quieres, enseñarla como hizo Microsoft? ¿Para qué? O sea, te ponen ahí cuatro características, allí impresas en aquella pantalla de fondo que quitaron en tres segundos, se dio tiempo a leer, ahí ocho gigabytes de RAM, eh, que no se sabía de qué RAM era, eh, eh, CPU de ocho cores, no se sabía a qué velocidad va, no se sabe nada. Y lo quitaron, un Blu-ray Plus. ¿Qué es eso? Eh, ¿qué es eso? Estamos hablando de una consola de videojuegos. Pero claro, aquí, cuando digo consola de videojuegos, viene la otra gran diferencia con Sony. Eh, Sony va a su PlayStation Meeting y nos presenta, eh, una consola de videojuegos. Atención aquí, a ojo al dato, porque esto es muy importante y hay que saber discernir entre ello. Sony presenta una consola de videojuegos con opciones añadidas multimedia. Pues eso, no vaya a reproducir películas, música y no sé qué historias más. Pero una consola de videojuegos enfocada a los gamers con opciones extras multimedia. Claro, llegamos al martes. ¿Y qué pasa con Microsoft? Pues que hace todo lo contrario. Microsoft presenta un centro multimedia en el que puedes ver la tele, escuchar música, hacer el, el, el mongol por ahí con los menús a lo minority report, con, eh, con el kinet y no sé qué más. Nos presenta eso encima hiper enfocado, hiper enfocado al mercado norteamericano, cosa que no, que nadie entendió porque ahí era un evento que se veía por streaming a nivel global y encima allí mismo en la conferencia estaban periodistas especializados de todos los países, de todos los medios, eh, de revistas, eh, de, eh, de videojuegos de todos los países y resulta que nos clavan allí la televisión, o sea, nos quieren vender un aparato que sirve para ver la tele cuando está conectado mismamente a una televisión. ¿Para qué quiero un aparato con un TDT integrado? ¿Puedo ver la tele en la televisión? No quiero para nada eso. Eh, no sé si lo cogéis. Entonces esta gente, a diferencia de presentar una consola de videojuegos con opciones añadidas de multimedia, nos presentan un centro multimedia en lo que lo residual es precisamente el videojuego. ¿Qué ha hecho Microsoft? Nadie lo entiende. Nadie lo entiende y yo no soy capaz de, pienso, analizo, eh, intento, pues después de todos estos días que van saliendo noticias nuevas y tal, pues intentar, eh, eh, formar ahí una opinión un poco, pues bueno, eh, eh, que esté bien formada, pero, eh, no soy capaz, sinceramente no soy capaz a entender cómo Microsoft, desde que saca la Xbox One hasta esta Xbox 360, eh, que lo han hecho muy bien, aunque bien es cierto que si nos fijamos en esta Xbox 360, eh, estos últimos años, eh, sobre todo en los E3 y a base de actualizaciones han ido metiendo ahí con, eh, un poco con calzador el tema de la televisión y demás gilipolleces en la consola. Antes teníamos un dashboard claro, tú cogías, llegabas, jugabas y pista para adelante. Y ahora tenemos un dashboard al cual se, si la tienes conectada a internet, tarda una barbaridad en entrar y solo ves anuncios, canales de televisión y gilipolleces varias que, que nadie usa y nadie quiere, sinceramente, eh, nadie usa y nadie quiere. Porque los que somos jugadores queremos una consola para jugar. Yo quiero una consola, eh, pues bueno, trae una unidad de Blu-ray en la que tú puedas meter el disco, instalarlo con un disco duro que tenga, eh, pues bueno, para jugar online, una tienda, eh, de juegacos que puedas descargar ahí demos y juegos y un mando. Se acabó, yo no quiero más. Una consola es única y exclusivamente para jugar. De por lo menos desde mi punto de vista. Yo quiero eso. No quiero más. Mando y consola. No quiero ni Windows 8, ni televisión, ni películas, ni hacer el mongol con el Kinect, ni nada por el estilo. No quiero nada de eso. Es que es básico y de perorullo. Yo no creo que haga falta ni tener el graduado escolar para darse cuenta de ello. Una consola es única y exclusivamente para jugar a videojuegos. No para hacer el mongol con el Windows 8. Es que esto es así. Y Microsoft se ha olvidado de eso. Nos ha presentado eso. Un centro multimedia con opciones residuales de poder jugar. Bueno, se puede jugar, pero lo importante aquí es que tú puedes ver la tele, mover los menús así y hacer no sé cuántas fijadas más. Claro, a eso no sería tan grave si no vinieran las otras cosas, lo que a todos nos interesa pues de fondo. Parece ser que la consola se confirma como que va a ser menos potente o está confirmado en una rueda de prensa posterior a la conferencia esta del martes con el Mayor Nelson y demás. Se confirma que va a ser menos potente que PlayStation 4. Va a ser menos potente. Bueno, ellos ya dijeron que no iban a apostar por los gráficos como denominaron ellos high-end, o sea, gráficos que estén a la última. Aunque en este punto yo creo que no va a haber tampoco muchas diferencias con la PlayStation 4 por lo menos al principio, pero sí creo que las va a haber tanto en los juegos exclusivos como cuando pasen dos o tres años y las desarrolladoras ya empiezan a exprimir el hardware creo que se va a quedar corto el de la Xbox. Y es que la principal diferencia o las principales diferencias vienen por dos temas fundamentales. Xbox tiene 8 GB de RAM, al igual que el PlayStation 4. La RAM de PlayStation 4 es DDR5 y la de la Xbox One es DDR3. Claro, aquí hay una diferencia, no creáis que es pequeña, es una diferencia bastante abismal en velocidad, sobremanera. Sí, ahí añadimos que esta RAM, según Microsoft, con todas las gilipolleces extras que tiene la consola pues se come hasta 3 GB en mover todo esto de los menús, cambiar del juego a la tele, cambiar el canal, poner la música y la videoconferencia y el Kinect y no sé cuántas milongas más, de forma instantánea, 3 GB, nos quedan 5 para jugar, 5. Bueno, 5 y a mucha menor velocidad que la de tu competencia. Claro, ya empezamos mal. Sí, a ello le sumamos que la gráfica es bastante inferior a la que monta PlayStation 4, pues estamos hablando de PlayStation según Sony, veremos a ver cuáles son las especificaciones finales, pero según Sony, mueve 1,8 Teraflops y la de Xbox confirmada, como digo, después de la conferencia, confirmada en esa mesa redonda que hicieron con los periodistas y tal, mueve 1,2, estamos hablando de 6 de diferencia. Ahí algo va a pasar, algo va a pasar. Estos últimos días salían noticias de que posiblemente los juegos, el mismo juego multiplataforma, pues seguramente correría a 30 frames en Xbox y a 60 en la PlayStation, claro. Es que el tema es así, el tema es así, puede que al principio no haya muchas diferencias, a lo mejor sean eso como entre la Xbox y la PlayStation 3, de ver más hierbajos en un juego más detalles, pocos más detalles que en la consola de tu rival. Pero ¿qué pasará dentro de tres o cuatro años cuando esto esté exprimido a tope, que veamos ya juegos como los que estamos viendo en esta última época de esta generación? Pues las diferencias van a ser bastante cruciales y no lo sé, pero ahí va a pasar algo. Va a pasar algo y no me extrañaría nada que en cuanto se empiecen a notar esas diferencias, Microsoft quiera cambiar la consola a marchas forzadas. Y todo esto viene dado, todo este tema de las especificaciones y más, viene dado o a mí me da la sensación y creo que he podido leer muchas más opiniones y demás, que PlayStation o Microsoft pensaba que Sony iba a tirar con su PlayStation muchos años más. Y va a tirar más años, lavarse a lo mejor tranquilamente los diez años antes de cambiar la consola y cuando ellos la presentan en febrero pillan totalmente descolocados a Microsoft y no reaccionan. No reaccionan y parece ser que improvisaron ahí y yo creo que no tenían nada preparado. No tenían nada preparado más allá de ideas y de historias, de unos kits de desarrollo temprano tal, pero en cuanto a especificaciones cerradas ya y tal, no tenían nada preparado y los ha pillado así un poco descolocados y han tenido que montar esto así un poco a la carrera y les ha salido como les ha salido, como el culo. Les ha salido como el culo. Luego, eso en base a lo que son los procesadores y memoria, pero tenemos otros temas muy espinosos, la retrocompatibilidad no es el mismo procesador, antes estábamos en PowerPC, ahora estamos en arquitectura x86, un AMD Yawar también como el de PlayStation, no se sabe a qué velocidad corre, pero ya se sabe de antemano que también no sé si son dos o tres cores de esos ocho, van a estar destinados únicamente al tema este de hacer el mongolito con la consola, de cambiar entre películas, música y demás, con lo cual nos queda menos velocidad para ejecutar los juegos. Esto es así, tenemos menos memoria, y memoria más lenta que nuestro rival, y menos cores para ejecutar los juegos. Claro, es que no sé, Microsoft, es que uno trata de pensarlo y decir, ¿qué han hecho? O sea, una conferencia dura una hora solo y es que se pasan prácticamente el 60% de la conferencia hablando de la televisión y encima de televisión enfocada en el mercado yanqui, que si la NFL, que si la ABC, que si no sé qué, cosas que no interesan a nadie realmente, no interesan a nadie, se les ha metido en el coco el tema de desbancar a Apple, yo sinceramente, mira, si lo digo desde aquí ya, para eso, para ver la tele, escuchar música y demás, tengo un bonito Mac Mini, así pequeñito, ese troco lo feo que nos han enseñado el otro día Microsoft, conectado a la televisión, y desde ahí puedo navegar en Internet mucho más eficiente que lo que voy a hacer con la consola. Puedo ver mis películas, puedo ver tele, deportes en streaming, puedo jugar y puedo hacer lo que me salga del nardete sin tener que pasar por caja y comprarme un aparato más. Lo que presentó Microsoft no justifica una compra. No justifica una compra, esto es así. Queremos comprar una consola nueva para vivir experiencias nuevas y tener juegos, yo en mi caso por lo menos, yo creo que esto tiene que ir para adelante y tener juegos cada vez más realistas y más espectaculares. Más espectaculares, yo quiero ver espectáculos y juegos más complejos, que no vayamos para atrás porque esta generación última en muchos juegos se ha visto que se ha ido bastante por detrás en complejidad y demás que lo que veíamos en generaciones anteriores. Eso ha sido un grave problema y bueno, se vio con el GTA IV que era mil veces inferior a lo que habíamos vivido en San Andreas. Eso se vio gráficamente más impactante, Mudaños, Luz, todo lo que tú quieras, pero bastante inferior en jugabilidad y demás a lo que habíamos visto en San Andreas. Y yo quiero que vaya todo para adelante. Juegos cada vez más grandes, más complejos, más bonitos, con mejor banda sonora, con mejores gráficos, más detallados. Más detallados, porque al fin y al cabo yo creo que lo que hace grande un juego es precisamente los detalles. Más problemas, vamos a seguir con problemas porque realmente ventajas no se ha visto ninguna en Xbox One. Sí, el mando, el mando es espectacular. A mí el mando, tengo que decir que me gusta mucho y me gusta mucho porque es una evolución del que tenemos ahora en Xbox 360 y es una evolución del que tenemos en la Xbox original que a su vez era una evolución del mando de Dreamcast. Y el mando de la Xbox, hoy por hoy, es el mejor para jugar. Es un mando espectacular. Es un mando espectacular. Yo no consigo nada mejor para jugar a ningún juego que no sea hoy en día el mando de una Xbox. Las cosas como son. Y el mando que presentaron, a mí me gusta. Me gusta el diseño, todo el color. Me gusta, no así como la consola que me parece horrible y es gigante y bueno, tiene un diseño totalmente asqueroso para mi gusto, para mi gusto. Habrá otra gente que le guste, pero bueno. Ya digo que el diseño es lo de menos. Lo que importa es todo esto de que estoy hablando de la RAM y de todas estas historias. Pero vamos a meternos con los temas que de verdad son espinosos. Eso, la retrocompatibilidad, pues no. Como dije antes, ya no la hay. Estamos en otra arquitectura totalmente diferente así que no la va a ver. No la va a ver y, bueno, justifican esto con que no interesa a nadie. Vale, hay a ellos. No interesa a nadie, pero luego te cuelgan en la tienda 3.000 millones de refritos de juegos de... A lo mejor de la Xbox original y de la otra, de no sé qué más, en HD y no sé. Pues si no interesa a nadie, ¿por qué venden esos juegos? ¿Será que tiene mercado? Digo yo. ¿Qué tal como está hoy en día el tema? Pues no es que las desarrolladoras se mojen mucho en Sensacar y todo tipo de juegos. Te venden juegos que sean sensibles, soccer, en HD, en no sé qué, en no sé qué más hay. ¿Por qué los venden? Si la retrocompatibilidad no interesa a nadie y resulta que las stores están plagadas de juegos antiguos, de juegos retro. Bueno, eso es una disculpa como una casa de grande para no ofrecer retrocompatibilidad. Que va en detrimento, pues mira, precisamente podían quitar toda la mierda de los canales de televisión y ponerla a retrocompatibilidad. Para eso es una consola de videojuegos. Segundo tema muy espinoso. La conexión permanente a Internet. Se decía la conexión tiene que estar conectada permanentemente a Internet y demás rumores todos estos meses hasta que llega ahí. Ah, se me olvidaba Microsoft. Todos estos temas los ha obviado, que eran los que interesaban de verdad a la gente, los ha obviado en la conferencia. No ha dicho nada sobre todos estos temas. Es un error garrafal. Y luego, posteriormente con eso, por la insistencia de los periodistas y demás, sí salen a la palestra. Salen a la palestra, pero todo con informaciones contradictorias. De uno dice una cosa, otro dice otra. Pero está claro que todos, aunque uno diga una cosa y otro dice otra, todo fluye más o menos en la misma dirección. Poco hay de diferente entre las distintas opiniones de la gente de Microsoft. Así que está claro que nos la van a meter hasta el fondo. Eso está muy claro y que nos van a dejar el ojete. Bueno, eso con bastantes puntos de sutura. Eso yo ya lo tengo clarísimo. Vamos, no hace falta estudiar mucho para ver por dónde van los tiros y que se han confirmado. Claro, esto de la conexión permanente, vale. No es, parece ser que no va a ser permanente. Es que están hablando de que la consola se tiene que conectar a Internet al menos una vez al día, cada 24 horas. ¿Qué me estáis contando? Vale que no está a las 24 horas, pero se tiene que conectar una vez. Si tú llevas la consola a un sitio que no haya Internet, ¿qué haces con la consola? Miras para su bonito diseño. Claro, esto es de perogrullo. Si tú cambias de proveedor de Internet y estás dos o tres días sin Internet, ¿qué haces con la consola? Dos o tres días, ¿quién dice una semana o un mes? Claro, es que esto es así. Si la consola se tiene que conectar justo en el momento en el que tú tienes caído Internet, ¿qué haces con la consola? O sea, llegas del trabajo, todo ahí cansado, te apetece tirarte como un perro en el sofá con el mando y echarte una partida y resulta que no hay Internet y la consola no funciona. O sea, no funciona porque no le sale de los cojones a esta gente poner que se pueda jugar completamente offline porque tiene que hacer comprobaciones. O sea, esto es una locura. Esto es una locura de Microsoft que se ha visto que ha funcionado mal en los experimentos del Sintitio o del Diablo 3. Es una locura absoluta que no lo sé. Si al final yo quiero pensar que no lo van a integrar. Quiero pensar que no lo van a integrar pero va a ser por la presión de los propios usuarios. Porque no es de recibo. Es una cosa que no es de recibo. No tiene lógica, no tiene pies ni cabeza y no es de recibo. Por mucho que sea solo una vez al día. Otra cosa es si me interesa que se conecta una vez al mes o alguna historia. Pero no es de recibo. Las cosas como son. Yo es verdad que tengo ahí la Xbox 360 conectada permanentemente a internet pero bueno, si no hay internet yo puedo jugar a los juegos perfectamente. Pero claro, y aquí, ay amigo, aquí dicen que no. Si no hay internet no se puede conectar a la consola. Simplemente no juegas. Como igual, como igualmente la consola y esto está confirmado por ellos no va a funcionar si no está el Kinect conectado. Kinect que dicen que sí, que ahora funciona en habitaciones más pequeñas y tal. Que está escuchando siempre, permanentemente a tu voz para que digas Xbox, enciéndete y hacer el su normal con los menús. O sea, no queremos eso. Yo no quiero eso. Yo no quiero hacer el gilipollas con el Kinect. Porque no me gusta el mando de la Wii. Porque no me gusta la cámara de la Playstation. Porque no me gusta hacer el mongol. Sinceramente, porque yo quiero el mando y el juego. Es que no es difícil de comprender. O sea, uno de los juegos que se supone que van a ser exclusivos de esta Xbox One es un tal Rise de Kritek, de romanos y tal. Es como si fueran first person shooter a ir repartiendo matraca con los romanos. Pero joder, es que se juega con el Kinect. Y tú ves el trailer del juego y es que te da la risa haciendo el mongol ahí. O sea, vienes cansado de trabajar y vas a cansar el triple haciendo el tonto delante de la consola. No, hombre, no. Eso no puede ser así. De verdad. Eso para quien le guste pero está claro que yo ya lo dije que el tema del control por movimiento nació con la Wii original y murió con la Wii y se vio con la Wii U. Se está viendo con la Wii U en estos días. No queremos eso los jugadores. Y hoy en día hasta que no inventen algo distinto que de verdad sea completamente jugable hoy en día ni los controles táctiles ni el control por movimiento son viables. Hoy en día hoy por hoy el control el único controlador que es de verdad viable para jugar es o en PC teclado más ratón o el mando el pase toda la vida. Existen las consolas desde que las consolas existen. No hay más historia. No hay más historia. Otro tema espinoso y este sí que ya es la madre de todos los temas la segunda mano la segunda mano aquí hay están corriendo ríos de sangre porque están corriendo toda clase de rumores los propios directivos de Microsoft depende a quien la pregunte se contradicen pero 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 se están contradiciendo pero todo fluye en la misma dirección todo fluye en la misma dirección y esa dirección no es otra que aclararon después de la conferencia vuelvo a insistir no dijeron nada durante ella y era lo que interesaba a todo el mundo que sí tú puedes varios usuarios de una misma consola por ejemplo no sé tengo la consola en casa mi hermano mi primo y no sé qué que tienen ahí perfil en esa consola pues pueden jugar a un mismo juego vale faltaría más faltaría más que en una misma consola no pudiéramos jugar varios al mismo juego esto sería ya espectacular si me hacen pagar a mí y al otro y al demás allá por o sea comprar mil licencias de un mismo juego para jugar en una misma consola eso ya sería la hostia pero ¿qué pasa si el tema de siempre? si tú quieres prestarle el juego a un colega ay amigo aquí viene el tema por lo visto podremos jugar en casa de un colega con nuestros juegos siempre y cuando ojo al dato siempre y cuando estemos logueados en su consola con nuestro perfil y si no estamos logueados pues simplemente no puedes jugar y entonces aquí entra el tema de cómo se gestiona eso a segunda mano pues se hablaba de comprar una licencia del juego y cargarse así de plumazo a las tiendas la venta de segunda mano a las tiendas ingresos que irían a parar pues tanto a Microsoft a la propia Microsoft como otra parte a la desarrolladora del juego no se ha hablado en ningún momento de cantidad específica a pagar bien ahora las últimas informaciones que han salido estos días se dice que no que bueno que sí que la segunda mano que va a estar permitida en las tiendas pero que tú por ejemplo irías a la tienda con tu juego quieres venderlo entrarías en una base de datos que tiene ahí Microsoft y tal esa clave que hace que ese juego se liga a tu perfil pues es algo así como que se resetearía ya no pasaría a ser tuyo el juego con lo cual no podrías disfrutar de él más lógicamente y el comprador que vaya y quiera comprar ese juego pues sí paga lo que sea en la tienda lo que estipule en el precio que estipule la tienda y una parte de los ingresos iría a Microsoft otra parte de los ingresos iría al desarrollador y en lo último el margen de beneficio para la tienda sería ya mínimo pero algo llevaría claro esto hace pensar que vale sí no te cargas el tema de la tienda bueno y el tío que lo compra pues es como si fuera un juego nuevo está reseteada la clave puede volver a meterla ahí y tal y y y jugar perfectamente con él en su casa pero esto hace pensar una cosa ojito si de ese precio de ese precio tienen que rucar tres entes distintos por un lado la tienda por otro lado Microsoft por otra parte el desarrollador al rucar los tres y quedar un margen de beneficio muy pequeño para la tienda estamos hablando de que casi que nos podemos ir olvidando de pagar juegos a 10 15 euros 20 nos estamos olvidando de eso o sea la tienda no van a ser tontos si ahora tienen un margen de beneficio bastante potente porque los otros dos implicados en este caso Microsoft y los desarrolladores no están rucando nada cuando ellos se metan y rucen una parte importante del pastel la tienda va a quedar con un beneficio mínimo y no va a quedar otra que subir los precios subir los precios y no me extrañaría nada ver juegos porque bueno hoy en día se pueden ver de segunda mano vas a cualquier tienda especializada en videojuegos y pues puedes ver perfectamente que hay juegos que te los venden por 40 euros pero claro ¿y qué va a pasar ahora? pues a lo mejor ese puede ser el precio estándar de la segunda mano pagas uno original por 60 70 euros incluso no descartaría que los subieran 80 euros y a lo mejor la segunda mano te vas a un mínimo de 40 entre 40 y 50 euros esto es así yo si fuera mío el negocio si yo tuviera una tienda de esas lógicamente no iba a dejar de perder pasta claro es que no no iba a dejar de perder pasta con respecto a la situación que tengo ahora y si ahora gano 10 y luego me vienen estos tíos y dicen que quiero arrugar todo dios del pastel y en lugar de 10 voy a ganar 2 ¿qué hago? para poder ganar mínimo 10 o 11 no me queda otra que subir los precios y esto es así esto es así el sistema está claro pueden modificarlo hacerlo de otra manera o incluso suprimirlo cuando llega la consola al mercado pero está claro que van por ahí los tiros sea bien mediante las tiendas o sea liquidando las tiendas de un plumazo que creo que no se van a atrever lo de liquidar las tiendas de un plumazo y hacerlo todo online o sea yo te paso el juego a ti pero tú pagas una licencia como si fuera un juego nuevo tal no creo que vaya a pasar eso porque que vayan a por lo menos a día de hoy las tiendas físicas pero el sistema está claro vas a tener que pasar por cajas sí o sí y los precios se van a incrementar muchísimo se van a incrementar mogollón y aparte de eso olvidarse ya de dejar los juegos a la gente un colega no te va a poder pasar un juego esto es así porque claro no lo vas a estar jugando con el perfil de él y cuando él quiera jugar que estás logallado tú con su perfil y haciéndole logros y mariconadas varias que se pueden hacer no eso es inviable él tendrá que jugar con su perfil tú tendrás que jugar con el tuyo y el juego no te va a funcionar salvo que tú lo quieras activar y pasar por caja claro es que esto es así se han cargado la segunda mano y el préstamo de juegos y demás de un plumazo han jodido la experiencia completamente con el tema de la conexión permanente vale que no es a cada minuto pero qué más da mínimo es una vez al día y volvemos a insistir vuelvo a insistir y qué pasa si llevas la consola de vacaciones al pueblo al no sé qué o te quedas sin claro es que esto es inviable completamente y bueno la retrocompatibilidad ahí ya bueno sería un tema menor Sony aquí saca ventaja claramente Sony fue tajante y lo dijo en la propia conferencia no vamos a encontrar la segunda mano no se saben si tendrán otro plan pero han dicho y han dejado muy claro que la segunda mano va a existir o sea que quiero pensar que van a servir las cosas como hasta ahora que tú vas a poder dejar tus juegos o comprarlos y tal han sido y esta gente no oficialmente no sale les hay que sacar allí el tema de pues bueno un poco allí tirando con la tenaza a ver y uno dice una cosa otro dice otra otra pero al final básicamente vienen a decir todos lo mismo luego otra cosa está en que en que la retrocompatibilidad Sony no va a ser no va a existir tampoco porque es otra arquitectura totalmente diferente pero tienen algo ganado con la adquisición de Gaika y el juego en streaming claro a través de Gaika y según ellos va a estar los catálogos de Playstation 1 Playstation 2 y Playstation 3 según ellos luego a ver en que acaba ojito van a estar disponibles ahí para ser jugados en streaming en cualquier momento bien es cierto que supongo que no los pondrán para que los jueves por la cara a la gente que haya estado en Playstation estos años y tenga los juegos originales seguro que les harán pasar por caja pero bueno a los que decidamos cambiarnos a Sony como va a ser mi caso casi al 90% si no digo si no cambian las cosas de aquí al lanzamiento de la consola y sobre todo en base a lo que vea el día 10 de junio si no cambian las cosas yo Sony me tiene ganado me tiene ganado pues por eso porque no va a necesitar conexión permanente eso lo dijo Sony bien claro por la segunda mano lo dijo Sony bien claro porque en Playstation Network Plus yo pago y no pago solo por jugar en AI es que tengo juegos gratis por la cara juegos gratis y de calidad no broza no broza tengo juegos gratis y de calidad para jugar y es que en Microsoft no me dan ni las gracias es que claro todas estas cosas hay que mirarlas no aparte de que Microsoft se presenta en una conferencia y en lugar de enseñar los pocos juegos que enseñan en lugar de ser exclusivos se meten en juegos en juegos que son multiplataforma menos el Forza Motorsports y el Quantum Break este de Marras de Remedy pero claro de eso se enseñan unos teasers que posiblemente no sean ni en game siquiera bueno el Quantum Break está claro porque tiene esta imagen real pero es que no puedes en el que más tiempo gastas en Call of Duty este Ghost de Marras otro juego más de tiros y tiros y más tiros y más tiros y otra vez tiros que ha sido plagado en la consola los últimos años nada más que a base de juegos de tiros y te basas pues la mayor parte de la conferencia de la parte dedicada a juegos en un juego que en realidad va a ser multiplataforma que tiene un DLC exclusivo y a quien importa eso pregunto lo mismo no vamos a dormir por la noche por culpa de que no vamos a tener ese DLC exclusivo que seguramente sea una exclusividad temporal y a los meses lo tengas en la otra plataforma no deja de ser un juego multiplataforma que la competencia también va a tener no puedes sacar electrónicas con lo acabados que están en una conferencia que se supone que tienes que sorprender al futuro comprador y sacar Electronic Arts nombrada segunda tercera vez no sé cuantas veces consecutivas la peor empresa del mundo mundial por broza tal como mil y una veces cancelado NBA Live sacas el NBA Live allí vacilando de motor gráfico se ve ahí al base de Cleveland Kyrie Irving entrando a canasta y tal y es que mete miedo por la cabeza mete miedo unos gráficos que son mil veces inferiores a lo que puedes ver hoy en día por ejemplo en NBA 2K13 pero como cojones vendes eso sale el Messi no sé qué en el FIFA que se ve como el culo se ve como el culo el trailer y lo único que llama la atención es que se mueve la camiseta y tal que ahora no es estática en el FIFA pero si esa característica el mismo NBA 2K el primer juego que vio la luz en esta generación lo tenía ya estamos hablando de hace 8 años es que estamos hablando de hace 8 o 9 años entonces que me vienes a contar ahí que si motor nuevo que si no sé qué es que bueno es que lo del NBA Live es que se veía era para echar la pota era para echar la pota esperemos que en el E3 salgan salgan gameplays del juego de verdad en game se pueda ver algo y a ver como resulta como tengan pensado vender un juego de nueva generación con motor gráfico que dicen que no va a estar ni en PC solo para consolas estas de nueva generación por cierto multiplataforma que va a tener también tu competencia y como pretendes vender eso así según se vio según se vio en la conferencia lo llevas claro en el caso del NBA Live pues casi le queda otra vez de no salir a la luz porque es que te va a coger 2K con su NBA y te va te va a pasar por encima como una apisonadora no puedes enseñar eso para tú tienes que enseñar cosas exclusivas y espectaculares que lleven la máquina no vamos a decir al límite porque al límite no se lleva a no ser en los últimos años pero algo que realmente digas tú joder y sobre todo algo tan básico como hizo Sony enseñar demos técnicas como Unreal Engine por ejemplo o como como es esta la de Square Enix el Ambifilosophy o no sé cómo se llama enseñar demos técnicas de las posibilidades que tiene para hacer la consola y sobre todo enseñar un gameplay a un tío ahí jugando saques el Go Recon porque salga un tío jugando es que hace dos semanas se lo presentaron a una demo a la prensa especializada y ese mismo juego el Ghost este el Call of Duty Ghost y estaban jugando joder estaban jugando con él cómo vas allí enseñas nada más un perro que da por allí salto qué es eso por favor es una desfachatez lo que ha hecho Microsoft le están cayendo palos por todos lados y sinceramente entras en cualquier foro en cualquier sitio y te encuentras como el mismo panorama la gente no quiere y la mayor parte de la gente de seguir así las cosas se va a cambiar al lado oscuro y yo lo admito desde aquí yo si el día 10 de lo que ve allí no me gusta siguen por el mismo lado sí dicen que van a tener 15 exclusividades un poquito 15 y que 8 van a ser IPs nuevas pero una exclusividad ya la hemos visto el Rise S de los romanos otra es el Quantum Brave Quantum Brave pinta a priori bien el teaser ese que enseñaron bien realmente no sabemos de qué van y qué aspecto tiene pero bueno esperemos que en el E3 enseñen algo más y el Rise S de los romanos yo sinceramente me gustaría jugar a un juego de romanos y lo compraría pero un juego normal hacer el su normal con el Kinect no hacer el su normal con el Kinect no porque no me va no me va eso es para hacer el tontito un poco con los amigos hay 10 minutos y mientras tanto estás tomándote unas cervezas sí pero eso para jugar una tarde de estar ahí 2, 3 o 4 horas viciando no se puede la cosa es así y tienen que verlo total que en conclusión ya y para ir cerrando no tengo muchas esperanzas con la Xbox nueva creo que va a estar muy lejos de Sony Sony ahora mismo con su Playstation 4 y si no la cagan y dan vuelta atrás y empiezan a liar a la gente pero si las cosas las dejan claras como las han dejado hasta ahora permiten la segunda mano no se tiene que conectar online tienen el tema del Gaikai a mi eso me llama mucho creo que el futuro de los videojuegos podría pasar perfectamente por el streaming para no tener que venderte siempre máquinas cada vez más potentes la verdad es que yo he probado servicios en su día como el Gaikai o como el online y los juegos se ven realmente bien tienen que avanzar pero se ven realmente bien y puedes jugar perfectamente sin ningún tipo de lag ni nada y tienen eso y tienen también bueno la consola que es más potente es más potente y yo es para lo que quiero una consola para jugar no para ya lo digo no quiero ver la tele ni escuchar música ni navegar por internet ni hacer eso normal con el twitter porque para eso tengo el ordenador tengo teléfonos y tengo tablets y tengo de todo no necesito hacer eso en una consola así que todo me sobra lo que no sea opción para jugar o descargar juegos es que esto es así y y y aparte de consolas más potentes luego tienen la otra base que es el playstation network claro tú pagas y tienes el tema de los juegos gratis y aquí no te dan ni las gratis mi persona así que con todo ello y para despedirse ya conclusión si las cosas no cambian durante este 3 y de aquí a que salga la consola a finales de año que cambien pues bueno características técnicas empiecen a dejar de lado todo el tema este de la multimedia y toda esa mierda que lo veo difícil que cambie por no decir imposible pues sony ábreme tus brazos y dame un beso en toda la boca es que es así es así no hay más sony recíbeme con los brazos abiertos en tu casa no hay otra cosa bueno chavales espero no haberos dado mucho la chapa llevo aquí hablando como una hora casi 10 minutos una hora y nueve minutos ahora que no es moco de pavo como digo espero que que os guste lo podéis poner de fondo escuchando aquí la opinión dándonos la brasa y tal y espero vuestros comentarios espero vuestros comentarios a ver que vais a hacer porque yo aquí no he hablado del PC pero el PC podría ser una buena opción de cara a la nueva generación la que tienes pues servicios como Steam tienes tienes juego online gratis que lo tienes que pagar por él y prácticamente salvo cuatro juegos exclusivos últimamente casi todo sale para PC casi todo sale para PC pero también es verdad que el PC tiene un coste que no tienen las consolas una consola de estas pues no sé cuánto te quedará llantar por una consola de estas nuevas pero bueno yo ya tengo mentalización de un mínimo de 400 segundos no creo que de salida ninguna de las dos vaya a costar menos sería una grata sorpresa si te la vendieran por 300 sería la hostia pero bueno con toda tecnología que llevan y todas estas historias no creo que vayan a cobrar menos pero claro aunque 400 euros aunque fueran 400 euros tú por ese dinero un PC para ver las cosas a tope de full tú no lo tienes y ese es el problema realmente que tienen los PCs necesitas mucha inversión en hardware en tarjetas gráficas memoria RAM en placas bases y demás procesadores y claro todo eso te lo da una consola por un precio básicamente regalado como quien dice así que bueno eso espero vuestras opiniones a ver que tenéis pensado hacer si vais a estar en PC en Xbox en Playstation en Wii U ninguna de las dos si trasvasáis de un lado a otro si vais a si vais a pasar ya del tema quedar en esta generación que tenemos ahora si os vais a seguir con el retro a ver que vais a hacer así que comentarios aquí abajo dar leña y desahogar todo lo que queráis pero eso sí siempre desde desde el buen rollo y desde el respeto a a todos los que estamos aquí y bueno nos vemos en el próximo vídeo venga un saludo a todos y adiós y adiós un saludo a todos